Saludos, muy buenas noches, bienvenidos al telediario de Al24 News. En la actualidad, este domingo 16 de octubre, el presidente de la República, Abdelmejid Tebbun, llama a la instalación de tribunales comerciales especializados en ocasión de la inauguración del año judicial. De visita a Argelia, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Aboul Ghaid, expresó la esperanza de que la cumbre de Argel esté la cumbre de la unidad entre todas las partes. Y última línea recta en Brasil en la carrera hacia la presidencial entre el saliente presidente Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Hola de nuevo. En la actualidad, en nuestro país, como decíamos en portada, el presidente de la República, Abdelmejid Tebbun, ha presidido hoy en la sede de la Corte Suprema de Argel la apertura del año judicial para el año 2022-2023. Escuchemos su declaración. Escuchemos su declaración. Y en esta ocasión, el jefe del Estado, presidente del Consejo Superior de la Magistratura, ha llamado a acelerar la acción judicial para responder a las exigencias de la coyuntura socioeconómica, subrayando su apego al reforzamiento de los mecanismos de la independencia de la institución judicial. El jefe del Estado, presidente de la Corte Suprema de Argel, ha presidido hoy en la ciencia judicial. La cooperación regional en previsión de la celebración de la Cumbre Árabe en Argel en noviembre próximo. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Abdelgayt, está de visita a Argel para reuniones preparatorias y de coordinación con los dirigentes del país. Mereem Labri, nos amplía la información. En vísperas de la Cumbre Árabe de Argel, que agrupará a los líderes y monarcas de la organización panárabe, Argel ya ha recibido la visita del secretario general de la Liga Árabe, Ahmad Abdelgayt, que se ha reunido ya con el ministro argelino de Asuntos Exteriores, Ramtan Lamamra. Ambos responsables han tenido la oportunidad de debatir de los preparativos de la Cumbre Árabe que vaya en buen camino, algo por lo cual se felicitó el secretario general de la Liga Árabe. La próxima Cumbre de Argelia se define como una cumbre de unión y cohesión entre las filas árabes, una meta por la que apuesta mucho Argelia, tal como confirmado por Ahmad Abdelgayt. Esta cumbre es una cumbre de unión y, en consecuencia, existe mucha esperanza de que realmente se concrete la unidad entre todas las partes y corrientes. La próxima Cumbre de la Liga Árabe que albergará a Argelia será una oportunidad más que permitirá a Argelia ganar más prestigio, credibilidad y fama por su inmensa labor a favor de la paz, la concordia, la cohesión y la estabilidad en la región árabe. En Energía, el secretario general de los Países Exportadores de Petróleo, Haitam Al-Ghaib, se encuentra en Argelia para una visita de trabajo durante la cual ha sido recibido por el presidente argentino, Adelmajid Tebbun. Su visita ha sido también la ocasión de intercambiar pareceres con el ministro argentino de Energía, Muhammad Al-Qab. Ambos se han declarado plenamente confiados en cuanto a los positivos resultados del nuevo acuerdo de recorte de producción de la OPEP+, adoptado el 5 de octubre pasado. Vean la declaración de Haitam Al-Ghaib. Hemos hablado de la ley sobre los hidrocarburos en Argelia, las oportunidades de inversión futuras en Argelia, los medios susceptibles de permitir estas inversiones y la activación de la colaboración entre los países productores, la actuación de los mercados de petróleo y de gas y el mercado energético de manera general. En lo relativo a la cuestión saharaui, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará mañana lunes en Nueva York consultas a puerta cerrada sobre la situación en el Sar Occidental, seguidas de una reunión informativa del representante especial del secretario general de la ONU para el Sar Occidental, Alexander Ivanko, y del enviado personal del secretario general de la ONU para el territorio ocupado, Estafán de Mistura. La violencia continúa en Cisjordania ocupada. Un palestino sucumbió a sus heridas infligidas por el ocupante sionista. El Ministerio de Sanidad palestino ha precisado que el joven de 30 años había sido alcanzado por un tiro durante enfrentamientos contra los soldados de la entidad sionista en Karawat Bani Hassan, norte de Cisjordania ocupada. En lo referente a la guerra entre Rusia y Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso ha afirmado este domingo que sus tropas han frenado el avance de las fuerzas ucranianas en las regiones de Donetsk, Kherson y Mikolaiv, al sur del país. Por su parte, Ucrania ha denunciado que más de 400 niños han muerto como consecuencia de la guerra y que otros 800 han resultado heridos. En Brasil, el presidente saliente Jair Bolsonaro y su rival de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, tendrán en la noche de este domingo 16 de octubre el primer debate cara a cara, en lo cual ambos políticos intentarán sacarse ventaja a 14 días del balotaje de las elecciones presidenciales en el gigante sudamericano. En el proceso electoral más polarizado en décadas en Brasil, Lula da Silva y Jair Bolsonaro se esfuerzan en la recta final en conquistar apoyos, especialmente regiones claves como el norte del país. Y terminamos con deporte. El planeta fútbol ha sido marcado esta noche por el partido del Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, partido que ha decantado para el Real Madrid por tres goles a uno. Vean el comentario de Sara Elal. En un partido tan esperado por los aficionados de todo el mundo, el Real Madrid recibía esta tarde al FC Barcelona en el marco de la novena jornada de la Liga Española en su mítico estadio Santiago Bernabéu. Ambos conjuntos compartían la primera posición en la tabla antes de enfrentarse, por lo que el partido significa coger ventaja sobre el otro. El Madrid estuvo más eficaz ante la portería y abrió el marcador gracias a su delantero estrella Karim Benzema en el minuto 12 de la primera mitad y agregó el segundo tanto mediante el centrocampista uruguayo Federico Valverde en el minuto 35. Los azulgranas consiguieron recortar distancia gracias a un gol de Ferran Torres en la segunda mitad, pero un penalti transformado en los últimos minutos del partido por Rodrigo selló la victoria del Madrid en el Clásico. Y les recordemos que mañana tendrá lugar en París la ceremonia de entrega del Balón de Oro. Esto ha sido todo para esta noche. Gracias, estimados telespectadores, por su atención cita. Les recordamos que podrán seguir toda la información en nuestras diferentes plataformas digitales. Muy buenas noches. Gracias.